Vamos a abrir esta edición con una noticia que nos llena de mucha felicidad a toda la familia de TV Perú y es que en su sexta edición de los premios Platino de Cine Iberoamericano el último bastión participa como candidato al premio Mejores Series y Miniseries así como el actor Omar García por su interpretación en la producción nacional A estas se suman las producciones nacionales Retablo y Rosa Mística que también atesoran varias candidaturas por ejemplo Álvaro Delgado por Retablo aspira la nominación a mejor dirección en tanto Fiorella Penano por Rosa Mística y Junior Béjar por Retablo son los intérpretes candidatos a nominaciones La sexta edición de los premios Platino celebra su gala el próximo 12 de mayo en el Teatro Gran Lacho del Parque Xcaret en la Ribera Maya esto en México y el Teatro Gran Lacho del Parque Xcaret en la Ribera Maya